...del mercado con ganas de llorar Yo no quiero vecinas con pucheros Yo no quiero siembrar ni compartir Yo no quiero 14 de febrero Ni cumpleaños feliz Yo no quiero cargar con tus maletas Yo no quiero que elijas mi champú Yo no quiero mudarme de planeta Cortarme la coleta ni brindar tu salud Yo no quiero domingos por la tarde Yo no quiero columpia en el jardín Lo que yo quiero, corazón cobarde Es que mueres por mí Y morirme contigo si te mata Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan nunca mueren Yo no quiero juntar para mañana No me pidas llegar a fin de mes Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana Sin ganas de comer Sin ganas de comer Yo no quiero calor de invernadero Yo no quiero besar tu cicatriz Yo no quiero país con aguacero Ni Venecia sin ti No me esperes a las dos en el juzgado No me digas Volvamos a empezar Yo no quiero ni libre ni ocupado Ni carne ni pescado Ni orgullo, ni piedad Ni orgullo, ni piedad Yo no quiero saber por qué lo hiciste Yo no quiero contigo ni sin ti Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes Es que mueras por mí Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amor es lo que mata Nunca muere Y morirme contigo